¡Richard Fico! Y a mi gente de YouTube la deje por fuera ¿Qué pasó muchachos? Hace días, hace noches me intentaron robar Estuve a punto de ser robado La gente que siempre me pregunta ¿Cómo está la delincuencia en Argentina? ¿Cómo está la violencia en Argentina? Bueno muchachos, aquí yo les tengo mi historia Vivida en carne propia Con fotos, pruebas y todo De cómo casi soy víctima de un robo De un asalto sin armas aparte Voy a recopilar todo el cuento que eché por Instagram Y se los voy a contar acá Por eso el video capaz les salga en un formato vertical Pero nada, quiero que ustedes también lo escuchen Y después que lo escuchen Quiero que ustedes me comenten ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de la delincuencia aquí en Argentina? ¿Cómo la ven? ¿Si ha crecido? Si no, díganme en los comentarios Algunos consejos que ustedes sepan Algunas advertencias que deban hacer Para que así también los que quieran saber Sobre cómo está la delincuencia aquí en Argentina También tengan una contraparte De lo que yo estoy contando O una opinión distinta muchachos Bueno, nada, sin más nada que decirles Los dejo acá con la historia Que conté de cómo casi, casi, casi Me roban, muchachos Gente, no saben la que nos pasó ¿Se acuerdan que yo les dije Que casi nos roban saliendo del unicente? No, nos iban a robar en el autobús también Me iban a robar en el autobús Cuando veníamos camino a la casa ¿Qué te parece, marico? Todavía tengo la cagadera aquí Te soy sincero, estoy en shock Porque fui objeto O fui foco O fui Objetivo De un ladrón Bueno, como yo sé que a ustedes les gusta la tramoya Procedo a contar Ustedes me ven aquí ahorita contenticos Pero la verdad es que yo venía cagado en guate Y ahorita cuando me bajé del autobús Fue que acabo de reaccionar de todo lo que pasó Muchachos Mi novia, Aaron y yo Siempre tenemos la costumbre de sentarnos En los últimos tres puestos Que están al final del colectivo En los últimos tres puestos Que siempre son más altos que los demás Y están los puestos aquí Y la puerta de salida aquí afuera Te muestro Bueno, como lo puedes ver acá Siempre nos sentamos aquí Cuestión de que quedamos los tres juntos Pero nos queda la puerta aquí al lado O sea, al lado, al lado Que el que pasa Que el que se va a bajar por esa puerta Nos tiene que pasar súper cerca Muchachos Cuando nos montamos al autobús Al colectivo Aaron me dice Porque sabes que Estoy editando la segunda parte Del video de nuestra visita a Temaiken Y Aaron me pregunta Richard, quiero ver Cómo te va quedando el video Y yo, bueno, vamos a verlo Entonces agarro yo el teléfono Y lo pongo así en el medio Está Jules aquí Y Aaron aquí Y lo puse así como para que veamos los tres Pero ahí al ladito de la puerta lo puse Bueno Aaron me dice Vamos a verlo completo Eran 32 minutos de video Porque todavía no lo he terminado de editar Y yo veo que se monta un carajo De camisa roja Y se sienta como a tres puestos de nosotros Y yo, coño Jules y Aaron no se dieron cuenta De la vibra del tipo Ellos estaban viendo el video Yo estaba medio Con un ojo veía el video Y con el otro veía el tipo Y yo dije Este tipo Este tipo Tanto jao Tanto jao Entonces, bueno, nada Total que el tipo se sienta A dos, tres asientos de nosotros Ahí cerquita Y yo No sé A mitad de video Iban como ocho minutos de video Les había mostrado Y yo les dije ¿Sabes qué? No les muestro más Después les muestro en la casa Y Aaron me dice Richard ¿Y por qué no aprovechas Que vas en este viaje Y usas este tiempo Para editar el video? Aaron me dijo Richard ¿Por qué no aprovechas Y editas el video ahora? Y yo vi al tipo ahí Y yo sé que si yo me pongo A editar el video Me voy a concentrar mucho En el video Y voy a perder Visión de lo que está pasando Afuera del teléfono ¿Entiendes? Y yo sentía Yo sentí De pana Dios me dijo en el oído Guarda el teléfono Y yo le dije No Aaron Lo edito después Porque me falta mucho Marico Pero te lo juro Que sentí que alguien me dijo Guarda el teléfono Ok Guardé el teléfono Y yo me quedaba viendo El pie del tipo O sea Los zapatos Los llevaba así Todo roto Todo feo Y yo Este tipo está rarísimo Marico Yo guardo el teléfono Y no pasaron Ni tres minutos Antes de que el autobús Llegara A la siguiente parada Y el tipo se para Y se viene Para la puerta Donde estamos nosotros Y toca Toca el botón De pin De parada Marico Se para el autobús El tipo hace así El tipo viene Toca Pin Hace así como Como para el que lo que Y dijo Verí El teléfono que estaba aquí ahorita Y como que vio Que yo había guardado el teléfono Entonces agarró Y en vez de bajarse Por la puerta Donde estábamos nosotros Caminó a bajarse Por la puerta del medio Y Marico Te lo juro Te lo juro Que yo en todo momento Sentí Y sospeché Que ese tipo iba a robar O me iba a robar a mí O que iba a hacer algo De pana Sospeché que estaba raro Y por eso guardé el celular Entonces el tipo Nadie hace eso Aparte Nadie presiona En la puerta de atrás Y va a bajarse Por la puerta del medio Marico Cuando el tipo Se va a bajar Por la puerta del medio Agarró a la caraja Que estaba Delante de él Y le jaló el bolso Man Se le intentó quitar el bolso Así No, no Me da Me da Me da Y le llamó Como que No, no, no Y el tipo Se bajó Normalito Y salió corriendo Y se fue Y yo quedé así En lo que yo veo Saber Yo le digo Ayúdame Yo sabía que ese tipo Iba a hacer algo Ese tipo me iba a robar El teléfono a mí Man Te lo juro Te lo juro Te muestro imagen No Y te voy a decir algo El tipo Agarró el escalón El bolso La mujer gritando No Suéltame Suéltame Todo el mundo En el autobús Eh 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 Y había uno Que de repente Dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Que iban a robar La chama Y esta fue su reacción Esto pasó Muchachos Acaba de pasar Recién En la línea 203 Te lo tengo que decir Línea 203 Ahorita A las 11 y media De la noche El 203 Que venía De Puente Saavedra A Pilar Por Peaje Ahí pasó Para que no digas Pisa Te estás inventando Esa historia No hermano De pana Casi me roban El cell phone Hermano En serio Te lo juro Eso fue Dios Que me dijo Hermano Cuida tus cosas Cuida tus cosas Pero te digo La aposta Si me asusté bastante No Y iba a quedar Super cataflancy De pana Me robaban En teléfono En serio No Y a todas estas Que te estoy contando Esta fue La segunda vez Que casi me roban Porque Si ven mis historias Anterior Cuando andaba Por ¿Cómo se llama la opción? Por unicenter Ahí también Ahí también estuve a punto Que yo después subí Y les dije Casi me roban Y bueno Me monté en el colectivo Y fue peor El tipo me visualizó Vino por mí Dio que yo lo guardé Se echó para adelante Y actuó contra la muchacha Que gracias a Dios Agarró duro ese golpe Estaba aferrado Y así fue muchachos ¿Cómo casi me roban? Bueno ya ustedes Escucharon todo el cuento Ya ustedes escucharon Toda la historia Eso lo grabé Ese mismo día Que me pasó Llegué a la casa Recién Asustado Pasé todo el viaje En shock O sea no hablaba No decía nada Estaba súper serio Cuando llegué aquí a la casa Bueno ya como que Me sentí más seguro Y recuperé la confianza Que me caracteriza La simpatía Que me caracteriza Y por eso Capaz ustedes Escuchan el cuento Que fue grave Lo escuchan de manera graciosa Pero fue porque bueno Le metimos toda la buena onda Ahí Afortunadamente no pasó nada Pero Tienen que estar pendientes Muchachos Tienen que estar muy pendientes Eso fue Mis amigos me decían Desarrollaste el instinto venezolano Por eso no te robaron Y yo bueno Puede ser No sé Díganme en los comentarios Que les pareció muchachos Yo me despido Recuerden Yo soy Richard Fico Así me encuentran En todas las redes sociales Como Arroba Richard Fico En Instagram En Facebook En Youtube Y sin más nada que decirle Muchachos Nos vemos en un próximo video Cuídense Y los quiero mucho Y cuídense en las calles Y más de noche